Los mismos padres de familia nos empezaron a reflejar que los que vendían y distribuían las sustancias psicoactivas eran los mismos estudiantes. Testigo directo con cámara oculta comprobó el comercio que tienen los microtraficantes en los alrededores de algunos colegios. Los comúnmente llamados jíbaros no tienen compasión y venden a niños marihuana y otros alucinógenos. Nuestra periodista Siria Ortiz así lo comprobó con una inmersión. ¿Me dar cinco lucas? Bueno, entonces denme cuatro. El joven que viene en pantalla no supera los 14 años de edad y se puede decir que ya es un expendedor de alucinógenos a la salida de algunos colegios del barrio Eduardo Santos, en la capital colombiana. La drogadicción se debe a que muchos hijos son hijos de gente que son como jíbaros que le digan. Entran al colegio y venden la droga o la llevan. También usan armas y pelean en las calles, en los callejones, en los parques, donde se sea. Testigo directo con cámara oculta hizo seguimiento durante varios días a este negocio de clase, que hace vulnerables a todos los estudiantes de planteles educativos, quienes muchos comienzan consumiendo droga a temprana edad. Algunos vendedores ambulantes hacen parte del negocio. ¿Para necesitar algo? ¿Un porro? ¿Qué? Un porro y le botan las tres lucas para el porro. Pero no, ¿te lo dice? Dos lucas, no sé. ¿Cuánto es? Grando, todo es grande. Ese habitante de calle tiene algo muy especial, no lo es. ¡Ah, tengo hambre! Se ha disfrazado y se ha hecho frente al colegio para empezar una campaña de concientización frente a los estudiantes para que no caigan en las drogas. De buena manera que por favor se haga ir a otro lugar, están entrando niños. Tengo conocimiento de que son hijos de algunos padres que distribuyen y pues a los chicos les dicen que vendrán dentro del colegio. Ella, a quien llamaremos Sandra, se atrevió a denunciar con detalles cómo jóvenes y niños son acechados por los expendedores de droga en este colegio. Los chicos consumían en los baños y por ahí, pero allá no les ponen atención en nada. Ni denuncian ni nada. Allá toman esta problemática y a veces llaman a los papás y les dicen que por favor, pero no más. Que aprovechan las vulnerabilidades que existen en esta área para acercarse a los jóvenes, precisamente involucrarlos en el consumo de estupefacientes. Nuestro actor da varias vueltas por el lugar para ver quién es el joven encargado de ofrecer alucinó. Una vez hecho nuestro encargo, el sujeto tarda más de una hora, pero aún así no trae lo pedido. Asegura que tendría que ir a otro barrio a conseguir la dosis de marihuana. Miremos en el mapa. El barrio es un céntrico sector de Bogotá y muy cerca están declaradas varias ollas de microtráfico, entre ellas el ZAMBER. Con lo cual podríamos asegurar que los expendedores buscan nuevos clientes y los estudiantes son presa fácil. Frente a los colegios propiamente dicho, hemos hecho registro a los estudiantes en las zonas perimetrales, hemos estado en constantes mesas con los rectores de los colegios. De tal manera que la percepción de consumo de estupefacientes en los colegios disminuye cada día más. Si hoy en día no se le puede decir a un joven marrón que no lleve consigo aretes, tatuajes y peinados por el libre desarrollo de su personalidad, mucho menos se puede entrar a revisar su maleta dentro del colegio. Y sí, algunos están comercializando droga al interior, es decir, los microtraficantes tienen franquicias dentro de las instalaciones. Tienen unos conflictos de competencia para ingresar a los colegios, dado que se puede presuntamente estar vulnerando los derechos de los estudiantes. La Secretaría de Educación no puede dar órdenes de inspección. La alcaldía se tiene que quedar en prevención y la policía vigilar. Mientras los del microtráfico tienen la oferta de drogas, formas de venta y uno que otro comerciante del sector como cómplice. Por eso la mejor herramienta que nosotros tenemos es trabajar desde la pedagogía, trabajar desde la prevención, que las niñas, niños y jóvenes sean conscientes de esas decisiones que están tomando. Parce, yo tengo este bareto ya fumado. ¿Cuánto me da? ¿Me da cinco lucas? Bueno, entonces deme cuatro. Este menor puede estar inmerso en las sanciones que trae el Código Penal, no frente a la privación de su libertad de un establecimiento carcelario, porque el Código de Infancia y Adolescencia lo que evidencia es que contra ellos se da, son medidas restaurativas. Los expendedores de drogas se burlan de las autoridades, de los jueces cuando se ven inmersos en problemas graves. Ahora, ¿qué decir de un indefenso profesor o padre de familia, quien puede terminar amenazado? A veces llegan con devolveres a intimidar que los van a matar o hacen llamadas desde los centros penitenciarios. Veado el séptimo, por favor, acusar a hablar. Difícil tarea para la policía. ¿Cómo actuar frente a menores de edad sin que los acusen de violar sus derechos? Por medio de denuncias se llevaron una sorpresa. Los mismos padres de familia nos empezaron a reflejar que los que vendían y distribuían las sustancias psicoactivas eran los mismos estudiantes. Caso que a nosotros se nos ha dificultado un poco por el tema de la restricción a entrar a los colegios. Salimos de Bogotá. Nos dicen que el problema de venta de drogas se está tomando también alrededores de colegios en el municipio de Soacha. Y allí llega también el defensor de los niños, el personaje habitante de calle Quien, sin ser policía, sino un ciudadano, lucha en contra de la drogadicción. Un padre de familia no contuvo las ganas de decirle algo. Es una institución para niños. La profe me invitaba a desayunar, no se hace nada más. Acá me dijo que las personas que me iban a invitar, yo no le dije que me invitara. Una vez llegue a la rectora, dan una pequeña charla para que los jóvenes entiendan las consecuencias de tomar malas decisiones. Cuando uno se mete en este rollo, es muy difícil salir. En medio de uno de estos ejercicios, le pasó algo que lo dejó consternado. Yo le dije a un muchacho del colegio, a un joven del colegio, bueno, ¿y qué tiene para la cabeza? Y el chino se acercó y me tiró un porro, un cigarrillo, marihuana. Y la verdad, yo quedé como que, porque eso no me lo esperaba, ¿no? Pero también es la realidad que estamos viendo con nuestros jóvenes y en los colegios. René habla desde su experiencia, ya que cuando era joven fue drogadicto y salir de ese mundo no es nada fácil. Lo que pasa es que las personas cuando se están a droga, se viven en un mundo muy ficti, un mundo que no es real, un mundo que aparentemente es fácil, que es moderno, que entonces vive uno más bien como una mentira. La educación de los colegios amenazada por el microtráfico intoxica niños que le están cambiando la lonchera por droga. La educación de los colegios amenazada por el microtráfico intoxica niños que le están cambiando la lonchera por droga.